Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ya listos para iniciar lo que es el Excel intermedio? Ya listos, listos. Bueno, ok, estamos bien entonces. Bueno, como ustedes saben, ¿verdad? La primera sesión siempre vamos a tener un poquito de tiempo para indicaciones generales y les notifico que en el grupo de WhatsApp en el grupo de WhatsApp ya les mandé un archivo sobre el que vamos a estar trabajando. Ahora, ¿verdad? Bueno, miren, este... El módulo, pues son cuatro semanas, ¿verdad? En la semana cinco días, son cinco clases, o sea, son veinte en total. Y lo terminaríamos, si no mal me equivoco, vendríamos finalizando... Bueno, arranca desde ahora siete hasta el cinco de octubre. Si hay algún asueto, pues ahí se incluye el asueto, o sea, se corre, pero ahí está la fecha, ¿verdad? Del siete de septiembre al cinco de octubre. Bueno, en este sentido ya les hicieron llegar a ustedes un link con las credenciales para entrar a la plataforma, a donde van a estar el manual, la guía de clases, o sea, los temas que vamos a ir viendo, y los quiz, o sea, vamos a hacer exámenes. Miren, acá la nota, como les dijera... Acá la nota, ¿me escuchan? Quisiera que me confirmaran si se escucha bien. Sí, se escucha. Sí, lo que pasa es que quizás algunos en Internet han de tener... Como la calidad de Internet no es igual para todos, entonces ahí han de tener algunas dificultades. Pero lo bueno es que sí, estamos bien. Bueno, entonces vamos a ver lo que es la... En la plataforma, miren, en la plataforma ya ustedes, como vienen del básico, más o menos se la pueden. Es igual, la plataforma es igual, ¿verdad? Vamos a tener cuatro secciones. En cada sección es una semana, o sea, cinco clases, ¿verdad? Y cada sección le das clic y en la sección, pues, vas a tener tu guía de clases. Y mira, tu guía de clases, ¿qué quiere decir? Que la sección uno, pues, tiene... Arranca con el tema uno, si son cinco, es el uno, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se llamaría esto? La sección uno es el punto uno, punto uno, y, pues, ahí está el título, que son funciones básicas, y ahí te dice cuáles son las que vamos a ver. Mínimo, máximo, contar y promedio, ¿verdad? Vaya, y acá, lo que te puedo decir es que está desarrollado el tema. Este mismo tema lo vas a encontrar en el manual. Si te das cuenta, el manual, te recomiendo que lo bajes y lo guardes en una carpeta, que diga Excel intermedio, ¿verdad? Y este manual, acá está, mira, lo voy a hacer un poco pequeño para que se vea, te muestra cuatro semanas. En la semana uno, pues, los temas que vamos a ver, ¿verdad? El uno son las clases de ahora. La clase va por sesión, la de hoy se llama sesión uno, ¿verdad? Y ahí funciones básicas. Sería semana uno, clase uno, semana dos, y ya no va a ser clase uno, va a ser la semana clase seis, ¿verdad? Y así, entonces, ¿qué crees que vamos a tener veinte sesiones? Entonces, el manual, si le das clic acá, te lo explica más, mira. El manual es un poco más detallista, ¿verdad? Te da la explicación de todo lo que vas a ver. Mira. Y te da unos ejercicios, ¿verdad? Unos ejemplos que también, como te dijera, en la parte del Excel que te mandé, van a estar otro tipo de ejemplos, ¿verdad? Al final, entre más practiqué, pues, mejor, ¿verdad? Bueno, entonces, volviendo otra vez a la plataforma, acá, la plataforma, si te das cuenta, arriba, en las pestañas, va a tener configurado todo lo que son una serie de botones. Es así, mira. El primer botón es la clase teórica. El segundo botón va a ser el link de la grabación de la clase anterior. ¿Qué quiere decir? Esta clase, que es la primera, va a estar aquí, donde lo estamos viendo, funciones básicas. Pero a partir de mañana. Luego, tiene un foro. Un foro son preguntas, ¿verdad? Pero más que todo, las hago verbales yo acá en VIV. Y luego, tiene un laboratorio. Vaya, el laboratorio es un UI, ¿verdad? Es un foro. En donde te hace la pregunta y evalúa la respuesta, ¿verdad? Escoge una respuesta, te hace varias preguntas ahí, y al final, ¿qué las respondiste? Le das a enviar y te da el resultado. Ok. Mira, como te dijera, lo importante es bastante aprender, pero la nota es un indicador, ¿verdad? De cómo estás. Algunos preguntan si se pueden hacer los exámenes varias veces. Yo lo que te puedo responder es esto. Lo principal es aprender. Lo segundo es, antes de hacer el examen, leer. Leer, ¿qué leer? Bueno, leer este, el punto uno donde dice la teoría o el manual. Este, ¿verdad? PDF. También, puedes ver donde dice material de apoyo, acá. El cuatro botón. Si le das clic, vas a saltar a la sección de videos. Son videos de apoyo, ¿verdad? No sé, duran ocho minutos, siete, no son tan largos. Y acá te va a decir, pues, lo que estás viendo, ¿verdad? Un ejemplito de esto. Estos videos le das clic, acá. Y te comienza a explicar. Lo puedes ver a veces que sea necesario, ¿verdad? Teneré paciencia porque depende del ancho de banda que tengas y la disposición de la plataforma también, ¿verdad? Bueno, mira, ahorita como que está bastante cargada la internet por todos lados. Pero, de igual manera, te va a cargar, ahí, ¿sabes? Bueno. Estos son videos de apoyo de la semana uno. O sea, tú estos temas, ahí te va a decir el tema y qué es lo que apoya el video. En algunos tiene plantilla y la puedes bajar. En algunos. Y la semana dos, cuando vayamos a la semana dos, va a tener también sus videos de apoyo. Esto lo puedes ver post-clase o puede ser que lo veamos en la clase, dependiendo del tiempo o la metodología que ahí ocupemos. Y así sucesivamente todo. Hoy regresemos a... Ah, el manual lo vas a bajar aquí, mira, en la última ficha donde dice manual de apoyo. Le das clic, te aparece el PDF. Le das clic por aquí. Donde dice descargar, le descargas y lo guardas en una carpeta, ¿verdad? Lo guardas en una carpeta para que tengas tus prácticas de inglés, de inglés corporativo, ser intermedio, ¿verdad? Vale, volvamos a lo que era... Ah, bueno, mira, si quieres ver, acá, donde dice progreso, vamos a ir haciendo exámenes, ¿verdad? Donde dice progreso. Como yo me he logueado, ahorita solo está en mi progreso. Ya lo vamos a hablar. Acá están los exámenes, mira. Las secciones y los exámenes, mira. Esto ustedes lo pueden ver también, pero si yo me voy a la parte de información de curso y los quiero ver todos, acá es donde es importante que te hagas tus exámenes, ¿verdad? Porque yo puedo ver en el administrador de estudiantes, en la parte de las calificaciones, yo voy a ver si se han examinado. Bueno, pues, aquí está, mira. Examen uno, examen dos, tres, cuatro, el promedio de ellos y el final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en cada semana tenemos que haber hecho el examen para que así hagamos uno al final del curso y lograr tener el 80% de esto. Mira, aquí están todos bien. Entonces, este es bien importante. El curso, este curso, y aquí vamos a aterrizar también con las indicaciones generales, este curso, todas las secciones tienen evaluaciones. Todas. Varias, ¿verdad? Son preguntas, cuatro o cinco preguntas, excepto a la final, creo que es un cuestionario de 20. ¿Verdad? Aquí están, mira. Bueno, entonces. Es muy importante, entonces, que ustedes hagan en la plataforma los quiz. Te das cuenta, mira, así se identifica. El primer botón es la teoría de la clase. El segundo botón es el video. El tercer botón es el foro de preguntas que los hacemos en vivo. El cuarto botón es la prueba. Ese es para el tema uno. Para el tema dos es lo mismo. Botón de teoría, botón de videograbación de la clase, botón de pregunta, y examen. O sea, el quiz, ¿verdad? Y así todo. Pero al final, laboratorio cinco. O sea, está bien, mira. Son rapiditos que se van a hacer. Bueno, ok. Estamos con el uso de la plataforma. Es igual que cuando recibieron el básico. Solo que creo que es bien importante hacer los quiz. Bueno, acá, solo díganme Daniel Rodríguez, ¿verdad? Daniel. Y a los que algunos quizás vienen desde el básico. Nos conocemos. Y si no, pues, acá yo soy facilitado, aquí está en esa forma, para ofimática y otras cosas. Pero es bien importante establecer estas normas de convivencia. Un ambiente de respeto. Muy importante ser puntual. O sea, nos conectamos. Siempre podría ser unos minutos antes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo no me puedo conectar a las nueve y cuarenta y cinco. Porque en quince minutos no voy a ver nada de la clase. Es importante tener la puntualidad de la clase, la conexión, la participación. Mira, si no entiendes, pregunta. Y la otra también es, si quieres aportar algo, ¿verdad? Miren, fíjense que yo lo he hecho de esta manera, y me ha funcionado, está bien. La otra es que tenemos que tener los micrófonos en silencio, miren. Tenemos que tener los micrófonos en silencio porque si se oye todo lo que por ahí anda alrededor, ¿verdad? Entonces es bastante importante esto. Cuando vayamos a participar, lo activamos. Ahora, esta plataforma tiene manitas a veces aquí levantadas, pero si yo no la veo, ustedes díganme, miren, discúlpeme. Interrúmpame de viva voz, ¿verdad? Porque sí, a veces yo tengo varias ventanas abiertas y no logro ver. En Zoom realmente sale una barrita que a veces le tapa a uno lo que está en la pantalla. Entonces, interrumpa. El celular, pues usted ya sabe, ¿verdad? Usted evalúe si puede contestar lo que está ahí o los chats del celular, pero yo le sugiero de que aparte de su tiempo de aprendizaje. ¿Estamos de acuerdo con estas normas de convivencia? Sí, de acuerdo. Todo bien. De acuerdo. Ahí ustedes tienen que tener algo de tomar, ¿verdad? Porque uno se incluye el refrigerio y cada quien se los prepara. Bueno, en las indicaciones, mira, la plataforma es la guía para leer, evaluar, ver los videos y hacer, y bajar tu manual, ¿verdad? Entonces vas a tener que hacer uso de la plataforma. De hecho, ya están conectados ustedes porque recibieron un correo, ¿verdad? Tienes que tener para entrar a la plataforma unas credenciales, o sea, usuario y contraseña. La plataforma genera notas y las notas es de pasarla con ocho, o sea, ochenta por ciento es ocho, ¿verdad? Si tenés problemas para hacer los exámenes, o sea, mira, lo que sí no podemos llegar es a la última semana y que no hayas hecho ni un examen porque yo voy a tener que recontar eso y decir con un hombre, Furanito me debe tantos exámenes, o sea, ponerse el día. Entonces yo te sugiero así, semana hecha y semana examinada para que vayas captando eso y al final no se te complique tener veinte exámenes, ¿verdad? O sea, al final los quiz que nos interesan son los finales de cada semana, pero con cada laboratorio practicas. Este es importantísimo, mira, la asistencia a la clase, o sea, la conexión, ochenta por ciento. Si te pasa algo, tienes algún imprevisto, cualquier cosa, si hay una cosa que nos afecta a todos, pues la clase se va a abrir, no se puede dar, se puede dar luz en todo el país, o sea, se puede, pero si tenés algún percance, alguna situación fuera de lo normal, comunícalo, ahí en el grupo de WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, yo informo, además que ahí hay unas personas de inglés corporativo que están pendientes de los chats, cuando decís, mire, me caí, me quebré, o algún pariente, o tengo luto, cualquier cosa, pues hay permisos que sí, por sí solos hablan, pero hay otros permisos que tampoco no son permisos, porque cuenta, tenés que tener el ochenta por ciento de la asistencia en el curso, o sea, ahí hace cuántas clases tenés, son veinte clases, el ochenta por ciento, tenés que estar pendiente del WhatsApp, este grupo, mira, este grupo de WhatsApp, este grupo de WhatsApp, voy a quitar eso, y es súper importante, mira, acá nos vamos a comunicar todo, mira, aquí, ¿verdad? Entonces, acá, cualquier cosa, no me llegó el archivo, mire, tal cosa, acá, acá, esta es la manera en la que dejamos evidencia que hay comunicación, ¿verdad? Entonces, acá yo te voy a mandar las plantillas, por cierto, no sé si ya le llegó el Excel, ¿no les ha llegado el Excel? No, no, es que ya entré tarde al grupo de WhatsApp, pensé que iba a ser el mismo. Lo voy a volver a poner, lo voy a volver a poner ahorita, el archivito, ese ahorita lo acabo de dejar ir, se llama, tipo de datos, bueno, es un archivo Excel, tipo de datos, función max, mic, todo, ese es el archivo de práctica que vamos a trabajar ahora, aparte de los que van a estar en el manual, ¿verdad? Como te digo, en temas prácticas es mejor, pero yo siempre te voy a dar algún archivo sobre el que vamos a a trabajar, ¿estamos? Y lo que el punto este de la asistencia, ya sabes, ¿verdad? Yo antes de que termine la clase pongo asistencia y le digo ahí cuando los nombres me dice presente, ¿verdad? Si no tienes micrófono, escribí en el grupo de WhatsApp o en el chat de la plataforma, o sea, presente no tenía micrófono, ¿verdad? O no lo oí, porque si te pongo yo falta y estuviste, siempre chequean, ¿verdad? Pero, pues sí, no vaya a ser que que por algún malentendido te salga que no estuviste y si estuviste, ¿verdad? ¿Estamos con estas indicaciones generales? Vaya, voy a necesitar dos participaciones que me contesten esto. ¿Cuál es tu expectativa de tomar este curso de Excel Intermedio? ¿Por qué? ¿Por qué lo estás tomando? ¿Por qué estás dispuesto a dedicar 20 horas de tu vida a aprender ciertas cosas de Excel? Ya no básicas, tanto, ¿verdad? Mi idea, licenciado, buenas noches. Hola. Mi nombre es Ricardo Pérez. La idea es aprender, pues, cada día sobre este, sobre esta herramienta que es muy útil cuando estamos involucrados en la, en la plataforma de Excel, ¿verdad? Ajá. Tenemos una computadora y obviamente si no la sabemos manipular y no sabemos manejar inventarios o cualquier otro tipo de índole de Excel, pues, obviamente, nos quedamos en la nube, pero estas herramientas nos ayudan a hacer las cosas adecuadamente bien y rápido, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, correcto. Muy bien, gracias. A ver, una segunda opinión, ¿por qué, por qué querés aprender un poquito más de Excel? O sea, ¿cuál es tu objetivo? Cuando termines el curso, vas a comparar, o sea, yo venía por esto y me llevo esto, o sea, venías por un pastel de chocolate y te dieron dos pupusas de queso, o sea, pero está bien, va a decir. Para mí, Daniel, Excel es una herramienta muy eficaz y en el cual uno puede menstruar mucha información y muchos datos a la vez y hoy es muy necesario en el trabajo, pues en la labor que uno hace. Sí, fíjate que realmente ahí todos coincidimos en esto. Una manera de trabajar y otra manera de trabajar bien, ¿verdad? Por ejemplo, si te dicen ¿estás ganando o estás perdiendo? O sea, si te dicen estoy perdiendo, ¿en qué estás perdiendo y cuánto? Y si te dicen si estoy ganando, ¿cuánto y en qué? ¿Verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, si estás vendiendo, vos tenés que saber en qué periodo, o sea, ¿quién vende más, quién vende menos, quién vende en promedio? ¿Cuáles son los días fuertes, cuáles son los días bajos y cuáles son los días normales? ¿Qué producto es el que se vende más el intermedio y el no, ¿verdad? ¿Verdad? Si tuvieras un restaurante y estás vendiendo pupusas de anona y te llegan en enero pidiendo una pupusa de anona, la vas a poder vender. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, ese tipo de cosas, al tener una herramienta así de seguimiento, te puedes evitar muchos dolores de cabeza, ¿verdad? Incluso, si hablamos de competidor, puedes salir un poco adelante de la competencia, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos bien. Ahorita, como te menciono, las expectativas del Excel son estas, mira. Aquí, ustedes pueden ver en el manual qué es lo que queremos en la semana uno, mira. Entonces, este como es intermedio, ya, ya, como te mencionaría, comienza con un pequeñito refresco de unas cositas, pero de ahí se va ya a a lo que son condicionales, condicionales simples, anidadas, ¿verdad? Manejar bastante referencia, las funciones de buscar, imagínate, validaciones ya un poco más frecuentes, más sofisticadas, trabaja con tablas básicas y tablas dinámicas, pero aquí ya te comienzan a meter tablas dinámicas y los gráficos. Mira, las tablas dinámicas son una maravilla, pero no necesariamente necesitas hacer tablas dinámicas para obtener una respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que, eh, lo que necesitas es discernir, ¿cómo lo vas a hacer? Y depende de eso, decir, ah, no, me voy con tabla dinámica, me voy con una función sí, me voy con una función con tal, me voy con una función promedio, entonces, no es así de que, eh, siempre te vas a ir por una gran herramienta, cuando digo herramienta, es una función compleja de Excel, no, lo que te están pidiendo, eh, eh, se oye difícil, pero es fácil, pero a veces oye bien, a veces en Excel, las cosas se oyen fáciles, y te toca que hacer varias tablas dinámicas, porque los datos tienen eso, o sea, eh, hay datos de fácil explotación, que están ahí enfrente, y hay otros que no están ahí, tienes que manipularlos, bueno, entonces comencemos, ¿verdad? Vamos a abrir, según la guía de la plataforma, sección 1, y el primer tema, ¿verdad? y nos vamos a respaldar del archivo de Excel, que les he mandado, vaya, mira, acá nos vamos al tema 1, ¿verdad? Tema 1 sería lo que era, acá, mira, te vas a guiar por esto, tópico 1.1, ok, estamos bien, sección 1, sección 1, tópico 1.1, funciones básicas, la función máximo, mínimo, contar, y promedio, bueno, acá, te plantea una serie de cosas, que es lo que te voy a explicar, acá, en el Excelito, que te acabo de mandar, ¿verdad? Grupo de intermedio, el de las 9 de la noche, y vas a abrir el archivo, que te acabo de mandar de Excel, o lo abrís posterior, pero ahí es donde vas a practicar, bueno, mira, acá, en este archivo, te voy a recordar, el Excel, admite tres tipos de datos, por decir algo, en forma resumida, las primeras, son números, el Excel te agarra números, ¿en qué forma? Bueno, pueden ser enteros, decimales, monedas, porcentajes, fechas, horas, a la potencia, como querrás, son números, si es número, lo puedes operar, es número, ¿qué formato le hayas puesto? Esa es otra cosa, pero es número, y tiene la otra familia, textos, y en estos, se aglutinan lo que son letras, ¿verdad? O sea, la letra, es nombre, direcciones, caracteres alfanuméricos, también, ¿verdad? Por ejemplo, si pones, código P01, ese es un alfanumérico, si pones la letra P, es un alfanumérico, si pones el 1, es numérico, si pones el 1A, es alfanumérico, es más, si puedes poner el número 1, pero si lo metiste como texto, es texto, entonces, ahí van estos, y el siguiente que sobra, es fórmulas y funciones, vaya, la función, es una situación, en la que ya está en Excel, es igual, pone la función, mira, suma, y ahí te salen, todo el montón de funciones de Excel, cada función, sirve, y hace, específicamente algo, lo que necesitas, es saber, cuál es el punto de la función, y llenar la sintaxis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se aprende, al, comenzar a meterse, en el mundo de Excel, entonces, las fórmulas, las fórmulas, las construís, es una mezcla, ¿verdad? Va, entonces, aquí hay un montón, mira, suma, resta, buscar, contar, máximo, mínimo, promedio, etcétera, un montón de funciones, todas estas que están aquí, mira, te puede dar gusto, funciones financieras, lógicas, texto, teniendo en consideración eso, entonces, vamos a comenzar a ver, la función max, ¿verdad? La función max, te devuelve el valor máximo, de una serie en América, tenés un poco de números, ya sean dólares, etcétera, y él te dice, cuál es el valor máximo de eso, entonces, aquí vamos a tener, cuatro situaciones, ¿verdad? Referente a los datos que tenemos aquí, en vertical, y este que tenemos en horizontal, mira, vení, y te comienza, y te dice uno, ok, la función máxima va escrito, así dice que los números, máximos, pueden ir en la función, ¿a qué refiere esto? O sea, dentro de la función max, igual, max, que toda función comienza con un igual, y el nombre de la función, y te la da Excel acá, cuando te la da Excel acá, y es la primera, le das tap, y ya las, ya las, tenés en edición, para la, la función máximo, es así, entre paréntesis, vas a poner los números, de los cuales ella va a evaluar, y te va a devolver, el máximo de ese número, por ejemplo, si tenés el número diez, punto y coma, para separar un número de otro, es punto y coma, si tu máquina ocupa coma, es coma, ¿verdad? La mía, y por lo general, por la zona geográfica, donde estamos, es punto y coma, coma, si la, en inglés, también va a ser coma, ahora, va el número diez, el número quince, el número, quinientos veinticinco, y el número setecientos cincuenta, tengo cuatro números ahí, puedo poner un montón, enteros, o decimales, no importa, entonces, van escritos, dentro de la función, más, o sea, en la, en la sintaxis, le doy enter, él me va a devolver, de esa cadena de números, el más alto, valor máximo, ahora, se ocupa poco así, directamente la función, ¿verdad? Sino que la idea es, buscar campo, ¿verdad? Punto dos, entendemos la función máximo, pero que dentro de ella, van los números que voy a evaluar, ¿estamos? Vale, sí. Punto dos, dice así, número máximo de un rango vertical, ¿a qué se refiere? Si te das cuenta que dice campo, campo y campo, he puesto los campos de meses, a ese no le puedo sacar el valor máximo, a ver, Andrés, ¿por qué no le puedo sacar al campo dos el valor máximo? Es un valor en texto. Ajá, como no son números, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo lo puse ahí, para que vean, de que ustedes pueden tener números juntos, y no, ¿verdad? Bueno, entonces veamos, igual, máximo, y dice de un rango vertical, o sea, ¿qué es vertical? Es esto, que va en columna. Yo elijo si va a ser campo tres, donde dice campo tres, esa es una cabecera, ¿verdad? Y podría haber sido ventajerada, es cualquier cosa. Mira, entonces máximo y marco el rango de campo tres, ¿verdad? Y él te dice, de todos los números que están ahí, no importa, vos vas a marcar el rango, cuánto sea, lo más que te agarra, ¿sale? Es un millón cuarenta ocho mil quinientos setenta y seis, por ahí, ¿verdad? Entonces aquí te lo evalúa, y te dice que es noventa y nueve. Si ese noventa y nueve lo convertís en cero, entonces agarra el anterior, o sea, el valor anterior, ¿verdad? Y así, el más alto, que va quedando, ¿verdad? Mira, es un rango vertical, ¿estamos? Solo le decís dónde comienza, y dónde termina, y aquí estoy ocupando referencias. Vale. Tercer punto. Número máximo de un rango horizontal. Estamos hablando del campo cuatro, mira, el campo cuatro, es como que le hayas puesto ahí edad, o digo, lo que sea, ¿verdad? Pero son horizontales. Si funciona para cuatro, puede funcionar para cuatro mil, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si se trabaja igual, máximo, y poner las referencias, mira, si él agarra del último, para el primero, o agarra del primero, para el último, da lo mismo, Excel te lo ordena, él sabe que es desde la, desde la celda tal hasta la tal, así que, mira, y, enter, y ahí está, mira, te devolvió el máximo, mira. Si hubieran dos ochenta, o sea, es lo mismo, los ochenta son los máximos, él te dice que valores, no te dice que esté duplicado, no, ¿verdad? Así de, bien, de sencillo, sino que, solo te dice que el valor máximo, es ochenta, va, ok. Ahora, el punto cuatro, número máximo de rangos discontinuos, ¿qué es esto? vaya, mira, agarras el campo uno, y todos los datos del campo uno, agarras el campo cuatro, y son todos los datos, cuando digo datos, solo son los números, los datos numéricos del campo cuatro, y agarras también los datos del campo tres, si te das cuenta, hemos hecho una selección discontinua, separada, bueno, como le querrás decir, pero no están juntas, pues, porque si hubieran estado juntos, entonces, solo los marco inicio y fin, ¿verdad? Entonces, en Excel, esto es bastante común, que tengas las cosas separadas, porque estás trabajando con campo, entonces, ¿cómo lo haces? es así, pones igual max, abrís paréntesis, y marcas el primer rango, mira, yo comienzo con el horizontal, dos puntos, agarro el otro, ¿verdad? dos, y los dos puntos, ¿verdad? para separar grupos, o sea, rango y rango, y ahí va poniendo colores diferentes, para los rangos, y marco el último, mira, como te digo, en Excel, si querés, pones el último paréntesis, si no, el Excel te lo regala, pero como buena práctica, siempre se cierra, y ahí está, mira, tengo rango discontinuo, mira, campo uno, tres, y cuatro, o si querés, cuatro, tres, uno, como querrás, y enter, entonces, el de los, todos los campos que has marcado, saca el máximo, igual, por ejemplo, campo tres, mira, si campo tres, solo querías agarrar el primer dato, mira, se pone en rojo, ya no hace, desde ese cuatro, mira, lo voy a volver a estirar, mira, desde ese cuatro está allá, ya no hace eso, mira, sino que él, él, eh, evalúa, ¿verdad? y dice, ok, si es una celda y está a la par, es continuo, y si son celdas, aunque sea una o varias, y están separadas, son discontinuos, al final, él sabe que de todos esos datos que ha marcado, él tiene que dar el máximo, y ahí está, es ochenta y ocho, ponele, acá, en vez de cero, le pongo mil quinientos, va a ser mil quinientos, pero, ¿alguna pregunta con esto del máximo? Con los cuatro tipos de uso en la función. Considera valores decimales, ¿verdad? Ah, sí, también, si le pones decimales, va a, por ejemplo, veinticinco punto sesenta, ya sabes, ¿verdad? Que los ceros, claro, este, ajá, los ceros se los puedes aumentar o quitar, ¿verdad? Si se los quitas de redondeo, mira, mira, claro, entonces, si agarra decimales, ¿y cuántos decimales? Los que, los que le actives, él evalúa todos esos números, y él, ahí te da el mayor, enteros o decimales, no hay problema, sean, sean con formato de dólar, de euro, de lo que caiga, ¿estamos? Vaya, entonces, aquí hay cuatro aplicaciones de la función mínimo, máximo, perdón, y hoy vamos a ver la hermana de esta, que es lo contrario, máximo te devuelve el valor más alto, de todo lo que has marcado, vaya, y está la contraria, ¿verdad? La función hermana, el ejemplo es similar, pero es con la función mínimo, igual, m y n, o sea, no vayas a escribir mínimo, porque eso no existe, mínimo, mira, mínimo no existe, es la función min, m y n, ya sea mayúscula, minúscula, no importa, pero es la función min, y funciona igual, lo puedes escribir ahí mismo, por ejemplo, yo puedo escribir el número 15, punto y coma, el 25, punto y coma, el 2, punto y coma, el menos 5, mira, punto y coma, y el 0, y el 78, vaya, mira, ¿cuál va a ser el valor mínimo de todo eso? El número más chiquito, pues, ¿cuál creen que sería? El menos 5, sí, claro, pues sí, como el Excel no atina, ¿verdad? Este le agarra negativos, ahí está, mira, el menos 5, entonces, este te busca el valor más pequeño, y el más pequeño, es el más pequeño, literalmente hablando, sean enteros o decimales, es el menos 5, entonces, el mínimo puede ir dentro de la sintaxis de la función, ahí escritos, se ocupa pocas veces, pero también te los evalúa, ahora situación 2, número mínimo de un rango vertical, esto es igual, así, ¿verdad? M y N, y valor mínimo, y un rango vertical, y agarra el campo 1, ¿verdad? Campo 1, mira, y allá, él te evalúa el valor mínimo, ¿qué tal si por aquí yo pongo menos 25, mira, en vez de 25, el valor mínimo es menos 25, ¿verdad? Aquí está, mira, entonces eso es un rango vertical, situación 3, número mínimo de un rango horizontal, o sea, abajo, es igual, no hay problema, igual, mínimo, ¿verdad? Y marcas, y él te lo va a dar igual, ¿verdad? Ahí está, mira, ahora, citación 4, número mínimo de rango discontinuo, aquí ya nos metimos en varias cosas, mira, aquí voy a marcar cosas, todo esto, mira, si querés, aquí, si hubieran más campos, igual, ahora, si no querés más campos, solo es, eso es, fíjate bien, estoy puxando unos cuantos, mira, pues esos son los que te va a evaluar, son discontinuos, entonces venís, y cómo lo vas a hacer igual, M y N, ¿verdad? Mínimo, y marcas el primero, marcas el primero, ¿verdad? Marcas el segundo, y marcas el tercero, y ahí está, ¿verdad? Realmente, el 25, el menos 25, así, así como ojo de buen cuero, porque es un pequeño, es el más pequeño, pero la función es 100% confiable, ¿verdad? Mira, va a decir, elemento 1, de elemento 2, separado por el punto y coma, ¿verdad? Porque, si le pongo dos, dos puntos, bueno, lo que pasa es que toma así, mira, el primer rango, es un grupo, el segundo rango, es otro, y aquí vas estableciendo coordenadas, en el entendido de que son, por ejemplo, donde estoy desde C3 a C4, C13, es todo ese grupo, si solo quisieras unos cuantos, pues ahí marcas las coordenadas, ¿verdad? Por eso es que se hace un poquito más con el mouse esto, ¿cuándo se puede? Si no, las vas a tener que digitar, ¿verdad? Porque es tan cerca, las he hecho así, pero si esto fuera un cuadro grande, entonces sí, tendría yo que digitarlas en la función, ¿verdad? O sea, acá, en vez de estar escribiendo A4, hasta no sé qué, escribir A13, ¿verdad? Porque, sí, si el listado fuera grande, está marcando con el mouse, a veces no conviene, tienes que ocupar métodos cortos, o ver de qué celda comienza, qué celda termina. Bueno, mira, rango discontinuo, ¿verdad? Esta es la función mínimo, mira, la mínima y la máxima se parecen, la sintaxis es exactamente igual, solo que una te da el valor mínimo y el valor máximo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Sí. Bueno, hoy vamos a ver la función promedio, mira. Vaya, el ejemplo es igual y se opera igual, solo que aquí te va a dar la función promedio, te va a dar un promedio simple. La función promedio, la puedes poner los números directamente en la función, ¿cómo? Por ejemplo, número 50 en punto y coma, separas el primer número, el segundo, setenta y cinco, punto y coma, el tercer número, y el cuarto. Ok, aquí pones los números a los que vas a promediar, ya sabes que para sacar un promedio, lo sumas y lo divides entre la cantidad de los números que están ahí, sumándose, y te da sesenta y ocho, setenta y cinco. Ok, aquí no hay mayor cosa, realmente así en la función no se ocupa tanto, sino que marcando rangos es que se ocupa. En situación dos, número promedio de un rango vertical, ok, llamas la función promedio porque te están diciendo que es promedio, y un rango vertical es esto. Igual, si lo vas a hacer por coordenadas, es celda inicial, celda dos puntos, celda final, para la coordenada. Lo más fácil es puxar aquí con el mouse y ya. Si le has puesto nombre, aquí le pones donde está lo azul, le pones el nombre al rango, ¿verdad? Ahí está, un rango vertical. Y ya sabes, los decimales ya es cosa de formato, mira. Eso es cosa de formato de la celda. Igual, situación tres, promedio, ¿verdad? Promedio, y dice ahí, promedio, de un rango horizontal, ok, es el de abajo, el campo cuatro, mira, como es horizontal, es el rango cuatro, ¿verdad? Y acá, le vamos a poner bien a palabra promedio, ¿verdad? Entonces, venís y marcas rango horizontales. Y la última, dice que es rango discontinuo, o sea, vamos a agarrar el campo uno, el campo cuatro, y el campo tres. O como sea, la cosa es que tenés que marcar los tres campos. Sí, van completos los campos, pero si no van completos, por ejemplo, vas hasta la mitad de uno, y el final del otro, y el otro completo, al final, pues vas a saber cuáles vas a ocupar. Pero son rangos discontinuos, porque están aparte. Entonces, los rangos discontinuos, ya sabes cómo los vas a trabajar. La función promedio, y el número uno, va a ser el primer rango. ¿Verdad? De ahí la sintaxis que te dice, el punto y coma, o la coma, y el segundo rango. Mira, no importa cómo los agarres, porque el orden de los factores, no altera el producto. Mira, sí se van ahí los tres, ¿verdad? Ya sabes, de que, si se van los tres, bien, y si no, pues solo marcas, lo que sea necesario. ¿Verdad? Aquí no importa que yo haya puesto el campo uno primero, o de último, y etcétera. Al final, o sea, como lo va a tomar a todos. Entonces, de eso me va a dar ese promedio, mira. Y le quito un decimal. Ahora, ¿qué pasa si yo los marco? Aprieto control, y sigo, y con control apretado, los marqué diferentes. Entonces, si los has marcado, acá el Excel, en la barra de estado, abajito en el Excel, te dice el promedio. 28, 800, el 75. Claro, sí, ya le quité un decimal. Estamos con la función promedio. Mira, las funciones, en su manera general de operar, funcionan casi iguales. O sea, puedes escribir valores dentro de ellas, en la sintaxis, para que los evalúes. Puedes poner referencias, o puedes poner nombres de rangos, o tablas. Al final, si te das cuenta, indican, y lo que hacen es, llamas a la función, y le marcas, qué es lo que va a evaluar, o operar. ¿Ya? ¿Estamos con la función promedio? Sí. Bueno, ok. Ya vimos máximo, ya vimos mínimo, y ya vimos promedio, en su manera esencial, la pura, ¿verdad? Pero depende, como te pregunten, ahí ya cambia, aquí viene ya en el ejercicio, mira. En el ejercicio, tenés un cuadro de ventas. Tienes tres meses, ventas de tres meses, de seis vendedores, ¿verdad? Vale, entonces vos venís, y aquí ya son cantidades, ¿y qué vas a hacer? Bueno, aquí te preguntan varias cosas, mira. Mayores ventas en enero. ¿Qué te están diciendo ahí? Ahí lo que te están diciendo es que vayas a sacar el valor máximo de la venta de enero. Entonces ponés la función max y marcas enero. No te están diciendo quién vendió más, solo te están diciendo cuál es la, el mayor dato de venta ahí. Valor máximo, y es una, es una ¿qué? Vertical, es un campo, ¿verdad? Marcas. Y la venta más alta de enero fue 900 y algo. Vaya, imagínate, venís y alguien vendió 1.800 en enero. Esa es la venta más alta. ¿Sabes? Cambió. Pero recordad, ¿verdad? Que la función evalúa solo ese rango. Si por ahí metiste otro vendedor, entonces venís y tenés aquí otro vendedor, mira, la función tenés que extenderle donde dice B9, a B10, ¿verdad? O sea, extender el rango, mira. Bueno, esas son las consecuencias de trabajar con rango de datos, ¿verdad? Pero ese es otro punto, en tabla lo vamos a ver. Ahora, segunda situación, que dice menores ventas de enero, ¿ok? ¿Qué función sería ahí? ¿La venta más pequeña de enero? Mínimo. Correcto. La función mínimo. ¿Y qué vas a marcar? Todas las ventas de enero. Ajá, correcto. Todas las ventas de enero. Y aquí va a salir la menor cantidad, pues. 503, mira, el código de área del país. Vaya, mira, promedio de ventas de enero. ¿Cuál función es? Promedio, ¿verdad? Vaya, mira, promedio, mira. Clic y enero también. La han agarrado con enero aquí. Las ventas de enero, mira, 947, perfecto. Hoy, número de ventas de enero. Te están diciendo cuántos casillas de ventas hay. Si las marcas en el Excel abajo, en la barra de estado, te dice el recuento, mira. O sea, es contar cuántos eventos de ventas has tenido. Esa es la función que se llama igual contar. Es la función contar, mira. Y la función contar actúa así. Pones contar y marcas los datos y él te va a contar cuántos números hay ahí. No la cantidad, sino que cuántas celdas tienen números. Ahí, mira, te dice 6. Ya. Esta función está también aquí, mira, en el grupo de autosuma, botón de inicio, ¿verdad? Al final, está este volado de grupo de edición, el grupo de autosuma, le das clic aquí en esta flechita y aquí te sale contar números, mira. Si le das clic ahí y venís y marcas marcas las casillas donde están las ventas de enero, te va a contar cuántos casillas hay ahí de esto. Esta solo cuenta números. ¿Qué quiere decir? Ponele aquí donde dice Sara, 1800, yo pongo la letra A, no te la cuenta. Vale, es más, si la borras tampoco te la cuenta porque él te está contando que aquí hayan números. ¿Estamos? Vale, ok, aquí hay más preguntas, mira. mayores ventas en trimestre, o sea, te están diciendo que en estos tres meses la serie de datos, o sea, los números donde están, te están diciendo cuál de todos esos números es el mayor. Entonces, sería así, mira, igual, ¿cuál función sería? Máximo. Correcto, máximo. Sería ya seleccionar los tres meses. Correcto, sería seleccionar la matriz de datos del trimestre. Esto, si te das cuenta por los nombres de los meses, dice trimestre, ¿verdad? Intuimos que es trimestre, ¿verdad? Porque aquí me lo preguntan, vaya, mira, y ahí me están diciendo que la venta mayor es 1800, correcto. Si ponete por ahí alguien vendió, el julio vendió 2500, la venta mayor va a ser él. Esta es una matriz de intersección de, son los puros datos, pues, de enero, o sea, de los meses contra los vendedores. Esa es la matriz, mira, la intersección. Bueno, ahora te pregunta, menores ventas en trimestre, ¿cuál función sería? Mínimo. Ajá, correcto. Fíjate lo que te están diciendo ahora, buscate cuál fue la venta más baja en estos meses, te van a decir. Y te mandan estos tres meses, ¿qué te están diciendo? O sea, ni tres meses te han dicho, sino que te han dicho meses. Es mínimo y marcas eso. Vale, y aquí yo no voy a hacer una tabla dinámica para esto, si con la función mínimo lo estoy sacando. Es lo que te digo, ya terminando el curso, vos vas a evaluar que te preguntan, es esto, que te preguntan y vas a decir, no, ve esta función aquí. Ahora, si lo que te preguntan es algo ya sofisticado, te vas a ir por otra cosa. Mira, promedio de venta del trimestre. ¿Qué sería? ¿La función cuál? Promedio. Correcto. Y vas a marcar los datos del trimestre, ¿verdad? ¿Ya? Ahí están, mira. Mira ahora aquí, mira. Número de ventas del trimestre, o sea, cuántas ventas has hecho en el trimestre. ¿Cuál función sería? Sería contar. Correcto, contar. ¿Verdad? Esta, mira, que dice aquí, de contar. ¿Y qué vas a marcar? La venta. La venta. Correcto, vas a contar las ventas. Si ponete por ahí, este, julio, no vendió en febrero, no importa, o sea, vos estás contando las ventas, mira. O sea, ahí hay diecisiete ventas. ¿Quién no vendió? Eso, eso no te lo están preguntando. Eso es, no te están diciendo cuántas ventas en el trimestre. Ya si te preguntan quién no ha vendido, eso ya es otro tema, ¿verdad? Vaya, mira, venta máxima solo de hombres. ¿Cuántos hombres hay en la tabla? Hay tres. Correcto, vaya, entonces, esos tres los voy a poner en rojo para que no nos perdamos. Hay tres hombres y tres mujeres, fíjate bien. Que dice ahí, venta máxima de hombres. Igual, máximo, y venís y vas a marcar, vas a marcar, que vas a marcar la primera casilla de Juan. Ajá. Y hoy, ¿qué te dice? Que tienes que separar ese rango de qué? Punto y coma y ese es un rango y vas a marcar el otro rango. ¿Te acordás de los rangos discontinuos? Marcas el otro rango. Ahí está, mira, el otro hombre, ¿verdad? Charlie, punto y coma, separas ese grupo y vas a marcar el otro grupo, mira, y ahí está ya. Y has marcado, mira, has marcado, tres rangos de filas horizontales. ¿Verdad? Y le das enter y te sale que la venta máxima de los hombres es dos mil quinientos. Vaya, mira, te preguntan ahora venta máxima de mujeres. Si te das cuenta, hay dos maneras de hacerlas. ¿Ya te ves? La primera es igual que la de los hombres, ¿verdad? Venimos y marcamos los hombres, o si no, vamos a ver, copiamos, mira, copié la de los hombres, mira, la de los hombres, mira, Juan y abajo que sigue una mujer, Charlie y abajo que sigue una mujer, Julio y abajo que sigue una mujer. Si yo esta fórmula de dos mil quinientos acá, como es máximo, ¿verdad? y la copio hacia abajo por referencias absolutas y relativas, ¿te acuerdas del tema eso de que era referencia absoluta y que era relativa? Sí. Vaya, como estas son no están fijadas, bajan, bajan una línea, ¿te das cuenta? Sí. Lo de Juan bajó a Carla, lo de Charlie bajó a Juana y lo de Julio bajó a Sara, entonces me pegó la fórmula. Esa era una y si no era digitarla, ¿verdad? Busco yo quién es mujer, lo marco, quién es la otra mujer, lo marco, quién es la otra mujer, lo marco. Y era máximo, aquí hubieran dicho la venta mínima y ahí ya me fregaron porque sí. Bueno, mira, dice promedio de ventas de hombres, bueno, mira, está fácil esto, porque es igual, ¿verdad? Si te dicen promedio es la función promedio, ¿correcto? Y igual, mira, marcadas, el primer hombre, separamos, como la separación, ahí te la está diciendo que es punto y coma, ¿verdad? Punto y coma, el segundo hombre, porque está preguntando hombre, ¿verdad? Mira, punto y coma, y el tercero. Cerrar el paréntesis y ahí están los tres marcaditos, mira, enter. Esa es la venta promedio de hombres en el primer trimestre. Vale. si esto le doy control C y lo copio, mira, como las mujeres están abajo, por, por, por copia, pegó. Ah, y me pedían lo mismo, ¿verdad? Promedio, si no me eran pedidos promedio, no, ¿verdad? Pero igual sería, el promedio de las mujeres hubiera puesto función promedio y marco la primera mujer, Carla, punto y coma, el segundo grupo de datos de Juana, punto y coma, y el tercer grupo de Sara, entonces marcas tres, y ahí están todas, todos, pues, si todas las mujeres. Vale, y acá, si querés, ya poner formatos y centrar es otra cosa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Donde decía número de ventas de trimestre, yo si tenía dólares no le puedo hacer dieciocho dólares, le tenías que haber quitado el formato y haberlo puesto general, ¿ya? Y así sucesivamente. Este seis, igual, si querés, los centrás, esa es cosa estética, ¿verdad? Entonces, esto que están acá es información que te piden de una serie de datos que están acá. Y lo que va a cambiar son la cantidad de datos, que sean 20 vendedores, 6 meses, 12 meses, o sea, que este cuadro sea más grande que esto, ¿verdad? Pero esta es una muestra, Pero así se opera. ¿Estamos con este cuadro? Sí. Vaya, entonces, tenés que observar bien cómo te preguntan. A veces, las preguntas son bien fáciles de entender, pero a veces las preguntas no son fáciles de entender, ¿verdad? Entonces, tenés que, o puede ser que nos explique la pregunta, entonces, si no la entendés, mejor preguntar, o decirle, mire, aquí quiere el total de ventas de enero, o sea, porque si no entendiste la pregunta, tenés todo el derecho del mundo de que te la aclaren, pues, peor es que no dejes el dato o lo des malo, ¿verdad? Entonces, sí, hay gente que no se da, ajá, si no se dan a entender, preguntar, porque yo he visto casos en que, o sea, bueno, a mí me han llevado información, me llevaban información que no era lo que yo pedí, yo le dije, bueno, le dije yo, y yo siempre mandaba un correo, o sea, usted me entendió, sí le entendí, ¿por qué no me devolvió eso? Ah, no, porque no se da a entender en lo que me piden, entonces, pues, si usted me dijo que me entendió, ¿cómo te digo? Mejor preguntar, vámonos a acá, mira, donde dice el otro ejercicio, y este lo vamos a evacuar acá de una vez, vaya, mira, este es otro cuadro, no te vayas a apantallar cuando los cuadros sean pequeños o muy grandes, o qué, a veces no te piden todo, hay información que no, en los cuadros que no la vas a tocar, pues, vaya, mira, y aquí están los ejercicios, ¿verdad? Acá, desde dice función, en el fondo, lo que te están diciendo es que todo esto se va a traducir en una función, y aquí el resultado, por ejemplo, suma el total, ¿qué campo sería? Sería en la última columna. Correcto, en la última. Vale, entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que sume el total, entonces, venís, ¿qué vas a poner? Es la función suma, función suma y de este rango, eso es la función, eso es, sí, es sencillo, ¿verdad? recordá que podemos, estamos ocupando funciones porque son más fáciles, no vas a irte, celda G, 4 más G, 5 más, no vayas a hacer eso, eso es, suma esto, ok, ahí está ya, a ver, y como son dineros, ¿verdad? Son dineros, o sea, tenés que poner el formato de dinero, ¿verdad? Ah, promedio, total, ¿qué me están preguntando ahí cuando me dicen promedio total? Yo lo puedo ocupar directamente la función promedio o puedo venirme al grupo de autosuma aquí y aquí digo promedio, mira, ¿ya? Grupo de autosuma, promedio, ¿verdad? Y él te va a tomar lo que esté, cualquier cosa, si no es lo que, no es correcto lo que te ha tomado, no te preocupes, vení a marcar lo que es, ¿ya? Da lo mismo, entonces digitarla o buscarla por aquí, o sea, si está en las funciones básicas, ahí está, sin embargo, si las aprendes a digitar, te vas a acostumbrar a typear rápido una fórmula, ¿verdad? Una función, mira, promedio, mira. Ahora te dice max precio, ¿qué te pide ahí max precio? El precio mayor. Correcto, pero ya cambiamos de campo, ¿verdad? Ya no estoy ahí, mira, ya estoy aquí. Mira, hay gente que te abrevia cosas, ¿verdad? Entonces, una vez me habían abreviado un montón de cosas que yo no entendí, o sea, yo le dije, o sea, escríbame completo lo que pide. Así le puse, porque no, no, o sea, las abreviaturas, va a ser que te das mal una, ¿verdad? Igual, max, ¿verdad? Máximo, de el precio. Y ahí está ya, mira, siguiente. Ahí está, el precio máximo es de 23, es verdad, ahí está el último. Ok, min, ¿qué función te pide? Min precio. Ajá, el mínimo del precio, pero hoy ya no lo vamos a escribir ahí, la vamos a venir y la vamos a, me, le doy clic donde quiero el resultado, fíjate bien, le doy clic aquí, donde quiero el resultado, en la J, ¿qué? ¿Qué me dice? Mira, en la J7, en la J7, siempre el cuadro de nombre te va a decir a donde estés, J7, y te venís a insertar fórmula. El problema de esto es que, o sea, venís, función, min, y enter, te la ubica de primero, mira, estando aquí, le das dos clic, y mira, y te sale el asistente, ¿verdad? Mínimo del precio, ¿verdad? Esto no, eso se borra, ¿verdad? Y venís y agarrás el precio y marcas. Te das cuenta, a veces, en el asistente de fórmulas, para una fórmula sencilla te lo complica, ¿verdad? Mira, pues tanta onda para llegar a escribir esto, chiquito, pero, a veces, hay fórmulas que son más grandes en las sintaxis y con el argumentador de fórmulas, de funciones, te va guiando y entiendes más rápido, ¿verdad? Pero para una función chiquita de estas, así, mira, era más fácil escribirlo, ¿verdad? Pero como te digo, hay funciones que sí, son, es bien útil ese asistente, el FX de aquí, ¿verdad? Vaya, mira, el valor mínimo es de 5 dolaritos, mira, estamos bien. Vaya, ahora, ¿qué te piden aquí? Mira, contar ventas. Y te dice que contes números todavía, mira, ventas, números, porque alguien podría haber venido y podría haber dicho, no, como todas estas son ventas, yo cuento los códigos. Bueno, para comenzar, código también es número, mira, por el formato general. Producto, zona, y estado son texto. ¿Por qué texto? Si dice general, bueno, porque la composición de los campos son letras. Y código, dice general, sí, pero la composición del campo, código, es números. ¿Y qué hubiera pasado, Daniel, si yo pongo antes P de producto o mayúscula, si querés, P01? Mira, el primero de los códigos es alfanumérico y los demás son numéricos. O sea, aquí, como te estás dando cuenta, si analiza la característica de cada uno de estos, aunque diga general, pero intuitivamente, como el primer carácter, bueno, dentro de él lleva una letra es alfanumérico. Entonces, a la hora de querer venir y llevártela, como dicen de vivo, no vas a poder, ¿verdad? Por ejemplo, aquí a 50, mira, ya me cambió los valores, mira, porque, ¿qué pasó? primero, este total se operaba con ese de ahí y segundo, o sea, es letra con número, entonces, por lo tanto, anula la primera letra, anula todos los demás números. A veces pasa eso, fíjate, que por alguien se le cayó el lapicero y puchó algo aquí y arruinó toda la tabla. Vale, mira, contar ventas de números, ¿cuál función sería? Sería contar. Ajá, contar. ¿Y qué voy a contar? Está diciendo ventas. La cantidad sería. Vale, mira, analiza este cuadro. De este cuadro, ¿qué te garantiza que se vendió, que fue una transacción de venta completa? ¿Qué te garantiza que realmente percibiste el dinero? El total. Ajá, correcto. ¿Sí cobraste? Si cobraste es que la venta se hizo, ¿o no? Vale, mira. Pero como ahí daría un todo, contaría como una una venta global, ¿verdad? No que ventas individuales. Ah, sí, correcto. Él solo te va a contar cuántas, cuántas de estas casillas tienen número. Ajá. Ajá, correcto. Pero yo te digo de que, vale, por ejemplo acá, mira, aquí dice que se hicieron 10 transacciones de ventas. Correcto. ¿Por qué? Porque yo tengo, donde dice total es que yo cobré, ¿verdad? Tengo 10, he cobrado 10 cosas, pues, porque si alguien vino, fíjate bien, alguien vino y aquí donde dice cantidad, donde dice precio, le ponen cero. O sea, usted no es una cantidad, pero a cero. Eso no fue una venta total. Sí, pero tenés, tenés, o sea, el problema es que lo regalaste. Pero vaya, venís, y si contás estado, mira, si contás estado, te afectó la venta, no. Si le quitas la zona, te afectó la venta, no. Si le quitas producto, bueno, ¿verdad? O sea, hay campos determinantes que te dicen que sí se hizo la transacción, ¿verdad? Y hay otros que no. Por ejemplo, vos podías haber hecho la transacción y no les podías haber puesto ni la zona ni el estado. Obviamente, sí, el código y el producto, ¿verdad? La cantidad, el precio y esto, pero vaya, estado, es más, ni sé que es X. ¿Estado qué sería? ¿Estado sería vendido? ¿Qué? No sé, ¿verdad? Pero sí cobraste. O sea, al final, al final, no se lo empacaste o no sabías si ibas para el centro o para San Miguel, pero sí lo vendiste. O sea, sí te pagó. Por eso es importante saber sobre qué campo vas a trabajar. Vaya, mira, aquí está otra función. Mira, la función contará te cuenta cualquier contenido que tenga una celda. ¿Verdad? Por ejemplo, si es número, obviamente van a haber números, ¿verdad? Pero si vos acá en, ponele, en estado, voy a contar estado, la función contará actúa igual actúa igual que contar. Te cuenta el contenido de una celda, pero este te cuenta cualquier contenido, sea número o texto, no importa. Estoy contando los estados, fíjate bien. Va, mira, en los estados dice que hay 10, ok, y si yo borro una X, dice que hay 9, y si pongo el número 1 en vez de la X, dice que hay 10, y si pongo hola, dice que hay 10, y si pongo una fecha, por ejemplo, ¿y cuánto es? 7, ¿verdad? 7, guión 9, guión 23, mira, o sea, él lo que cuenta es que la celda esté ocupada, ¿ya? Entonces, eh, contará, la puedes ocupar también sobre los números, porque te va a contar cualquier cosa que haya, pero, eh, ese es otro rollo, ¿verdad? Entonces, contará, te cuenta cualquier cosa que la celda tenga, número, carácter, hasta, mira, hasta un espacio en blanco puede tener, mira, ahí tengo un espacio en blanco, mira, F2, mira, ahí está el espacio en blanco, le puedo poner un punto y también me lo cuenta, a ver, pero si la borro, o sea, si lo borro y no tiene nada, si te lo descuenta, mira, va, entonces ahí está la función contará, ¿ah? Eh, yo tengo una pregunta, ajá, este, es, no sé si, podemos utilizar de una sola vez siempre el contará, porque parece más eficiente, en todo caso, como fórmula, ya que hace lo mismo que contar, solo que, este, bueno, no encuentro diferencia alguna de por qué usar contar, si contará, ya, ya cumple con todo lo que se necesita. Correcto, sí, pueden ocupar eso, lo único que a veces, si, si estás necesitando, por ejemplo, aquí, mira, cincuenta unidades a cinco dólares, y si tenés cero unidades, a veces, lo que esperas es una respuesta numérica, 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 entonces, hay gente que ocupa, en lo que es número, número, lo que es la función de número, de contar número, ¿verdad? Pero al final, es lo mismo, ¿verdad? La contar es más efectiva, pues, lo único que se le escapa es, y no es que no se le escape, sino que, si no tiene nada, o sea, si la celda no tiene nada, si no te la cuenta, ¿verdad? Con contar, lo que te garantiza es que, hay dato ahí, ¿verdad? Ahora viene la siguiente, lo contrario de contar, que es la función contar.blanco, contar, contar, mira, contar.blanco, es que así se escribe, contar.blanco, vaya, ¿qué es la contar.blanco? Puedes agarrar siempre los estados, mira, y marco los estados, te cuenta, celdas en blanco, mira, los estados, todos, todas las casillas de estados, están marcadas, por lo tanto, celdas en blanco, cero, ¿verdad? Pero viene alguien, y te le falta un estado, por decir algo, entonces, obviamente, contará, te va a decir que acá, hay nueve datos, ¿verdad? Porque él te cuenta lo ocupado, obviamente, ya detectaste que hay una que te falta, pero todavía, te aseguras, y le tiras la función, contar.blanco, y lo que te está diciendo, es que ahí, ahí hay una celda, en blanco, ok, le borra dos, ahí están, porque te pueden meter gol, también, mira, fíjate bien, la última, la última, la voy a borrar, y voy a poner un espacio en blanco, y enter, ¿verdad? La última, tiene un espacio en blanco, aquí está, el espacio en blanco, y no está vacía, entonces, hay dos vacías, pero la última, no está vacía, a veces, es necesario, ocupar alguna función, para asegurarte, que tiene algo, o que no tiene algo, ya, entonces, como te digo, las funciones, hacen lo que tienen que hacer, pero a veces, uno, tiene que interpretar, cómo las va a ocupar, estamos con contar, en punto blanco, de cuenta, celdas en blanco, en el mejor de los casos, o sea, si querés, por ejemplo, si querés que todos tengan, en donde dice producto, la descripción, aquí contará, debería, contar blanco, debería estar cero, ¿verdad? ¿verdad? Si yo agarro, en vez de estado, a la descripción del producto, contar blanco, todos, todos los productos, tienen nombre, si venís, el primer producto, no tiene nombre, hay un producto, que no le has puesto la descripción, así vas a ir jugando, con las fórmulas, estamos, entendido, ok, entonces, nos vamos a quedar hasta acá, voy a pasar la, bueno, ustedes tienen que llenar esto, ¿verdad? Lo llenan, practican, y voy a pasar lo que es la, la asistencia, déjenme chequear bien acá, igual, cuando yo mencione su nombre, usted me dice presente, ¿verdad? Si no tiene micrófono, escríbale en el, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Escribe en el chat, bueno, vamos a ver, presente, me contesta el que esté, Andrés de Jesús Flores Rodríguez, presente, muy bien, Carmen Elena Bermúdez, un manzur, presente, muy bien, Carmen Elena, Catota Quintana, presente, muy bien, Cindy Lisbeth Méndez Cerón, presente, muy bien, David Otoniel Andaverde Cruz, presente, muy bien, Elena Sofía Cruz Velázquez, Elena Sofía Cruz Velázquez, Edwin Ricardo Pérez Valdés, Edwin Ricardo, Francisco Alexander Flores Rivas, presente, licenciado, bueno, Gabriela María Romero Bolaños, presente, muy bien, Juan Francisco Gómez Gómez, Cati Vanesa Orellana Naya, presente, muy bien, Kiriat Elizabeth Flores Marroquín, presente, muy bien, María del Carmen Flores, Yessalina, Mario Andereas Israel Funes, presente, muy bien, Roberto Carlos Torres Juárez, presente, muy bien, Roy Gels López, presente, muy bien, Sergio David Vázquez Álvarez, Wendy Maribel Rivera Liborio, presente, muy bien, Wilber Adonay Escobar Solórzano, presente, muy bien, William Enrique Pineda Martínez, presente, muy bien, William Fernando Cabrera Montesinos, presente, ok, igual, recuerden, de que hay que, el que no tenga micrófono, ponga ahí, bueno, entonces, por el momento, sería todo, y practiquen, ¿verdad?, vayan leyendo, y sería hasta mañana, a la misma hora, por el mismo medio, ¿verdad?, igual, les mando en el WhatsApp, el archivo de trabajos, de mañana, buenas noches, buenas noches, gracias, buenas noches,